La protesta que adelantaban estudiantes de la Universidad del Valle terminó en disturbios. Varias vías estuvieron bloqueadas. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Camilo y Nesmaría, televidentes, muy buenas tardes. El panorama es a esta hora de completa normalidad. Las vías del sur de Cali ya fueron completamente desbloqueadas. Y es que todo comenzó a las seis y media de la mañana, cuando los estudiantes de la Universidad del Valle comenzaron una protesta pacífica, pero luego hubo algunos bloqueos en las vías de acceso al sur de la ciudad. Por lo que tuvo que intervenir el ESMAD. En estos momentos han dicho que no hay personas lesionadas. No obstante, si hay dos buses del mío vandalizados. La protesta pacífica que adelantaban estudiantes de la Universidad del Valle culminó en fuertes disturbios que se extendieron por más de cinco horas. Al menos 100 hombres del ESMAD de la policía intervinieron luego de presentarse al bloqueo sobre las vías de acceso al sur de la ciudad, protagonizando los enfrentamientos con quienes se encontraban al interior del campus. Hoy tenemos un déficit presupuestal de 26 mil millones de pesos, es decir, eso es lo que nos falta para cerrar hasta diciembre. Asimismo, aseguran que el Estado debe aumentar el presupuesto para inyectar en la ciencia e investigación, así como disminuir los altos porcentajes de intereses en ICTEX. Una regulación de las tasas de interés que se le cobran a los estudiantes que acceden a estos créditos con el ICTEX. ¿Por qué el ICTEX ha venido cobrando unas tasas de interés excesivamente altas? Las autoridades dijeron que quienes sean identificados como responsables de bloquear las vías podrían enfrentar cuatro años de prisión, mientras que quienes atentaron contra los buses del mío, como este, tendrían una sentencia de hasta ocho años de cárcel. Tenemos dos buses grafiteados, un bloqueo que se generó sobre la calle Quinta, sobre las seis de la mañana, llegaron funcionarios del ESMA y se logró evacuar a estos estudiantes que estaban obstaculizando el sistema de transporte evasivo en este punto. Diecisiete rutas del mío tuvieron afectación en su recorrido y debieron ser desviadas. Por su parte, la rectoría, a través de un comunicado, rechazó los desmanes, la destrucción de una escultura y condenó los comportamientos violentos. Durante más de cinco horas duraron estos disturbios en el sur de Cali. Andrés Villamizar es el secretario de Seguridad y Justicia de la capital Vallecaucana y él, a través de su cuenta oficial en Twitter, ha dicho Lamentable que algunos interpretan el derecho a la protesta como una licencia para bloquear y vandalizar el transporte público. Usaremos herramientas legales para que respondan por estos hechos. Por otra parte, los estudiantes de la Universidad del Valle preparan una marcha de antorchas que comenzará hacia las cinco de la tarde aquí en la sede de Meléndez, en el sur de Cali. Avanzará por las principales vías de la ciudad hasta llegar a la Escuela Nacional del Deporte donde realizarán un plantón. Y finalmente terminarán en el Parque de las Banderas con una gran concentración donde le realizarán de nuevo la exigencia al gobierno nacional y es de inyectarle más recursos a la educación. Desde el sur de Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!